Hoy quiero dedicarte Esta dulce canción es solo para ti Tú que me diste tanto y yo nada te di Yo sé que allá en el cielo Aunque ocuparte en mí, eso me hace feliz Aunque vivan mil años, siempre pensaré en ti Siempre estarás en mí Aunque ya nunca más te vuelva a ver Mi corazón llora por ti Yo sé que hay una estrella Que se parece a ti Brilla como tú La madre que en mis sueños Aún sigue junto a mí Siempre estarás en mí Aunque ya nunca más te vuelva a ver Mi corazón llora por ti Qué fácil es vivir Cuando hay tanto amor Y ahora que tú ya no estás Recuerdo tu amor A veces en mis sueños Puedo escuchar tu voz Puedo escuchar tu voz Me habla de ti Y siento que me miras Y siento que me miras Y te alejas de mí Siempre estarás en mí Aunque ya nunca más te vuelva a ver Mi corazón llora por ti Mi corazón llora por ti Qué fácil es vivir Cuando hay tanto amor Y ahora que tú ya no estás Recuerdo tu amor Recuerdo tu amor Siempre estarás en mí Aunque ya nunca más te vuelva a ver Mi corazón llora por ti